Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver otro video de Leerme Hace Feliz y en esta ocasión vamos a hablar del libro Ética para Amador de Fernando Zabater. Un libro que me gustó muchísimo y que si tú quieres adquirir exactamente este ejemplar ya sabes que siempre les dejo en la caja de descripción toda la información donde pueden encontrar este libro. Y sin más, comencemos con este video. Pues bien, como siempre nunca les voy a recomendar un libro que no me guste y este no es la excepción. Ética para Amador es un clásico, dime si tú ya lo leíste en los comentarios o si has oído hablar de él, pero pues yo creo que sí, en secundaria yo creo que sobre todo se recomienda esta lectura. ¿Y de qué trata? ¿Por qué se llama Ética para Amador? Bueno, pues es que el autor lo que hace es platicar conceptos de ética y dejarle enseñanzas a su hijo que se llama Amador. A través de estos consejos que le deja a su hijo, pues podemos aprender muchísimo. Y creo que al final de cuentas la ética es como un camino iluminado para llevar nuestra vida a mejor, ¿no? Entonces, sí me gustó muchísimo la lectura. Como podrán ver, subrayé un montón de cosas y es momento de que yo les resalte cuatro partecitas del libro. Recuerden que yo soy ingeniera mecatrónica, no hay un análisis del libro a profundidad porque carezco de las habilidades para hacerlo, pero sí les quiero comentar partes del libro que me encantaron para que a ustedes les llame la atención y se animen a leer esta lectura. Así que ahora se las enseño. Y la primera habla acerca de la confianza en uno mismo, en sus pensamientos y la intuición. Está en la página 15 y déjenme les leo. Ten confianza, no en mí, claro, ni en ningún sabio, aunque sea de los de la verdad, ni en alcaldes, curas, ni policías, no en dioses, ni en diablos, ni en máquinas, ni en banderas. Ten confianza en ti mismo. Y pues a mí me gusta mucho este pensamiento porque al final de cuentas, ¿quién nos dice lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que no es correcto? Creo que puede haber muchas variantes y determinantes de concepto de esto porque unas personas o jerarquías o grupos pueden sugerirnos que algo sea lo correcto de lo no correcto. Pero al final de cuentas, esto me pareció importantísimo que lo pusiera al inicio del libro, en la página 15, porque sí, al final de cuentas, podemos alejarnos de las sugerencias o interpretaciones que nos dan de lo correcto, de lo no correcto, del deber ser, del no deber ser, y confiar en uno mismo, en que está bien con respecto a nuestros valores. Para eso hay que tener una introspección muy grande, pero creo que es un buen principio porque si no sería como un manual de haz esto, pero no haz esto. Entonces, al final de cuentas, es una introspección y un análisis para llevar las cosas a mejor. La segunda que les quiero decir habla acerca de nuestra cultura y de quiénes somos. Me gustó muchísimo esta parte y les voy a leer, ¿vale? Está en la página 27. Nuestro programa cultural es determinante. Nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da forma y somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas, en una palabra que se nos inculca desde la cunita. Unas fidelidades y no otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante predecibles. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa. Y esto que les menciono me gustó muchísimo porque viene aunado a lo primero que decía en el libro, que sí hay cosas que nos condicionan a pensar de cierta manera a través mismo del lenguaje que tenemos y empleamos, pero estas estructuras se pueden modificar. A través de una introspección y análisis muy pesado y sobre todo creo que la intuición, volvemos a la parte anterior, nos puede guiar mejor, de una mejor manera, para guiarnos en la vida. Entonces, esa parte también me encantó. La tercera cosa que les quiero resaltar es acerca de vivir en plenitud. Esta parte del libro no es algo que se escribió, bueno, el autor escribió, sino que cita a Seneca. Y me encanta muchísimo esta frase y creo que era un buen momento para rescatar esta frase que ya había leído hace mucho tiempo y ahora entenderán por qué. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente. Porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga si es plena y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí misma. Seneca en cartas al Lucilio. Y esta parte me encantó muchísimo porque hay muchas veces que yo en algún foro estaba leyendo acerca de que siempre deseamos al prójimo que tenga salud. Y leí acerca de, en otro libro, acerca de cómo es que una persona que vive con una enfermedad pues le desea salud. O, mejor dicho, si no tiene salud, no puede vivir bien. O sea, como lo máximo en la vida es la salud. Esto es un pensamiento que me llega ahorita porque, si es cierto, al final de cuentas, no sabemos si vamos a enfermar, si tenemos que vivir con cierta enfermedad. Hay muchas personas que viven en este momento con enfermedades y pueden vivir plenamente y satisfactoriamente. La salud no es un indicador de ya estás bien o estás mal. Evidentemente, en el rango de la salud estás bien o estás mal. Para lo que yo me refiero es acerca de cómo, en realidad, no nos debería de preocupar eso ni tampoco vivir largos años, mucho tiempo o poco, sino vivirlo bien. Y eso sí puede depender de nosotros porque tener una enfermedad no necesariamente depende de nosotros y muchas de otras cosas no dependen de nosotros, pero sí vivir plenamente. También hay mucha gente que dice yo quiero llegar a los 80 años, 90 años, 100 años, pero no sabemos si vamos a llegar. Entonces, mejor disfrutemos el hoy, que ese sí lo tenemos asegurado en este momento. No sé si me explica este punto. Creo que yo misma me revolví. Recuerden que esta sección del canal yo la creé en primera para motivar e incentivar a la lectura que a mí me encanta leer libros, pero también porque a mí me cuesta muchísimo tratar de desmenuzar, explicar verbalmente lo que pienso. Y eso es, creo que, una personalidad mucho de ingeniera, ingeniera e ingeniero, porque no tenemos mucho a hablar y menos a expresar lo que pensamos. Entonces, este es un ejercicio para mí. Y si me costó decir lo anterior, créanme que en mi mente está muy claro, pero no lo puedo expresar con palabras tan rimbombantes o fluidas. Pero, mejoraremos. Cuando lleguemos al capítulo del capítulo de Leerme Hace Feliz número 180, espero que sea mucho mejor que esto. Y pues bueno, pasemos a la última. La cuarta y última habla acerca de la vida y la muerte. Y está en la página número 80. La muerte es una gran simplificadora. Cuando estás a punto de estirar la pata, importan muy poco las cosas. La vida, en cambio, es siempre complejidad y casi siempre complicaciones. Esa parte me gustó muchísimo porque va un nada a la anterior de la anterior de la anterior porque es verdad, a la hora de morir ya nada importa. Entonces, la muerte realmente nos hace ver o gracias a la muerte podemos ver que hay muchas cosas que creemos importantes y no las son. Por el otro lado, si nos enfocamos solo en vivir, pues empezamos a ver la complejidad de muchas cosas. Entonces, creo que la muerte nos brinda, regala esta parte de simplificar los pensamientos que consideramos muy complejos, necesarios, importantes al día de hoy. Cuando muchas de las veces si le quitamos ese peso de importancia a las cosas, quizás podamos vivir más satisfactoriamente. Entonces, los dejo con esa pequeña frase, pero vean todas las que faltaron, o sea, son muchas. Es un libro que les va a dejar muchísimos aprendizajes y se los recomiendo de corazón. Yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería. Déjenme en los comentarios qué más les gustaría que lea Marisol y que traiga aquí a compartir sus partes más bonitas del libro que les gustaría compartir con ustedes. Sin más, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.